Pasamos a información del ámbito económico. Por supuesto, uno de los temas que solemos hablar en la familia tiene que ver con el aumento de precios de prácticamente todos los rubros comerciales de la economía. No podemos dejar de lado el tema de los smartphones, los teléfonos celulares. En esta oportunidad dialogamos con el comerciante Silvio Gómez, quien ya nos adelantó que tuvieron que aplicar un ajuste en el orden del 20 y 30%. Claramente se siente que la gente compra menos o no cambia con tanta asividad su teléfono celular. Planes de financiación, demasiado pocos. Pero a tener en cuenta, a partir de 60.000 pesos ya hay un celular en buenas condiciones disponible para poder comprar. Los teléfonos, lo que es teléfonos, hubo un aumento entre un 22 y un 25% de aumento. Lo que es accesorios, ahora estamos viendo que está alrededor de un 35% en lo que es accesorios, protectores, protectores de pantalla y lo que es cargadores, por ahí que está faltando. No faltando, sino que nos está consiguiendo, por así decirlo. Pero porque hubo un aumento entre un 35% en los cargadores. ¿Han mermado las ventas en esta última semana, por ejemplo, con estas modificaciones de los precios? Sí, se ha notado una baja terrible en lo que es el movimiento. Sí consulta, consultan de precios, consultan modalidad de pago. Sí, se notó muchísimo la diferencia entre meses anteriores. Pero, digamos, esta última semana fue de terror, realmente fue un movimiento muy bajo. Pero bueno, estamos tratando de ajustar los precios que podamos seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿Hay cosas que no se están consiguiendo en el mercado? Actualmente, lo que sí noté es que por ahí había unos cargadores, unos principales cargadores que no estábamos teniendo por la variedad en equipos que... Por ahí, bueno, un equipo de gama alta necesitas tener un equipo con diferentes potencias. Y bueno, esos cargadores de alta gama no estábamos consiguiendo. Pero sí hay. ¿Desde qué monto se puede llegar a acceder a un celular? Hoy estamos hablando con... No en las primeras marcas, como Samsung o como Motorola, si puedo nombrar las marcas, ¿no es cierto? Pero sí estamos con un Alcatel desde 40.000 pesos, con 2 de RAM y 32 de memoria, en 42.000 pesos. Los TCL están alrededor de 47, 48, 60. Ya estamos hablando de equipos con 64 G y 4 o 3 de RAM. Entonces, que están accesibles, están accesibles. Por ahí, como seguimos trabajando con una empresa que nos está brindando un respaldo, ellos por el momento no están dando lo que es la financiación con tarjetas de crédito. Veníamos trabajando hasta mediados de este mes con el tema de 3 y 6 cuotas, inclusive en algunos modelos. Pero en este momento no estamos trabajando con la financiación de la tarjeta de crédito. Pero por disposición de la empresa, ¿no es cierto? No es nuestra. Gracias. Gracias.